Uh, gira, 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 gira Ese game is in life, chavales Vamos para Sí, no sé por qué, ¿no? O sea, sí, ¿no? A la caja fuerte uno, ¿no? Si solo hay una, ¿no? Ah, yo estoy... Ah, vale Es que primero es la caja fuerte y después al... Vale, me he equivocado yo Bastilisísimos de vosotros, pues Se están pegando por aquí al lado Gente, dentro Uno fuera ¡Hala! Hay un turno de sniper en un tejado que me ha dado en pleno aire Hay un pavo aquí debajo Me acabo de cargar a dos ¡Otro más! Hay otro ahí arriba Me he cargado a tres A la majete ¿Eso me da dinero cargarme a la gente en este modo o no? Ahí, Riku Uno muerto Queda uno debajo, queda uno Vale Voy a quitarles el cobro Me he cargado los tres Me he tirado Lo veo Voy a por él Lo voy a robar Hay uno ahí He matado al que te he disparado antes, Hunter Ya está muerto Es nuestro, el cobro, ¿no? Sí, 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 es nuestro A dos, eh, sí ¿Uno ha tocado? ¿Uno fuera? Sí, muy tocado, casi muerto Muerto Otro más Le veo, le veo, le veo Muy tocado Muerto Muerto Acaba de rellenar a hacer uno cerca mío Le he oído Vale, te lo corro Sale a la calle Vale Vale, ahí está Tío, pero donde está Riku Había un Sí, había un tío Tocado ¿Qué hace? Está loco Oh, la ha tirado Oh, oh, dos aquí ¿Dónde está la caja? Ah, ya lo veo, ya Buah Ocho frags, ni tan mal Coño Coño, ¿por qué no sube? Por ahí, eh Vamos, los fan Tanque, sube Por otro lado Y salta con mi saltador Y ten mucho cuidado Vale, uno muerto Ahora vamos Ah, cobro Claro Oh, mierda No ha tocado Vale, a ver si puedo robar ahora Lo intento de nuevo Sí puedes, sí puedes Yo te aviso Si no puedo Vale, robado Se ha caído hacia abajo Esto eres tú, ok Y ya ganamos, chavales Ya jugado No quiero robar el tío Casi Le he pegado con él Ya te veo Ya Primera partida Lo he esperado Gente Gloria Ya no Ya no 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 ¡Suscríbete al canal!